¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy vengo a hablarte del modelo Y11S de la marca Vivo y vamos a hablar en especial de la función Blog Instantáneo. Esta función con la cual vas a poder tomar videos con filtros y animaciones divertidas para lograr que tus videos sean mucho más vistosos. Esta función va a reconocer inteligentemente los personajes y los puntos destacados de un video. Aplique la plantilla de blog con un solo toque. Además, los filtros inteligentes con el reconocimiento de las escenas para que estos sean espectaculares y más divertidos. Además, vas a poder compartir y disfrutar de videos mucho más divertidos y con plantillas súper fáciles de colocar. Solo dando un clic a la inteligencia artificial va a mejorar tanto la plantilla y va a adecuar colores y escenas del mismo. Te recomiendo que generes un video y así lo tengas almacenado para que cuando tengas un cliente se lo puedas mostrar. Y todo lo que te mencioné se lo puedes enseñar.